Un hotel donde te conviertes en un preso, dormir dentro de un cubo de hielo, habitaciones dentro de cervezas gigantes, abróchate bien los cintrones porque en esta ocasión te traigo 5 hoteles que no creerás que existen. Número 5. Hotel Kensleep. Este hotel está situado junto al lago Skanderborg en Dinamarca, y como puedes apreciar en las imágenes, sus 121 habitaciones tienen forma de latas gigantes de cerveza Royal. Cada lata mide 3.8 metros de altura, y son de dos pisos. En la planta baja hay un pequeño living con un minibar, y subiendo a la segunda planta, se llega al dormitorio, que tiene una cama doble redonda, y un tragaluz que te ofrece una increíble vista al cielo nocturno. Las latas se encuentran posicionadas de 6 en 6, simulando packs de cerveza. El hotel solamente abre sus puertos durante el mes de agosto, mes en el que se celebra el Smugfest, un festival de música que se realiza cada verano al aire libre en las afueras de esta localidad de Dinamarca. Cabe resaltar que las habitaciones son tan solicitadas que se entregan a los huéspedes mediante un sorteo. Número 4. Hotel Alcatraz. Este hotel se ubica en la ciudad de Kainserlaunter, en Alemania. Viendo su nombre, ya te puedes hacer una pequeña idea de lo que se vieron. Resulta que este hotel, fue en antaño una verdadera prisión que albergaba verdaderos criminales, aunque en la actualidad, fue remodelado y convertido en un hotel. Sus 56 habitaciones, tienen barrotas en las ventanas, y el edificio está rodeado por alambres de púas, simulando una verdadera prisión. Pero tranquilo, ya que dispondrás de todas las comunidades necesarias para pasar una velada inolvidable. Dentro de los paquetes, está disponible la llamada experiencia completa, que consta en pasar la noche en una habitación con forma de celda, y vistiendo pijamas de rayas. Para así, darles la posibilidad a los internos de experimentar la vida dentro de una prisión. El ambiente interno, es una perfecta mezcla entre vivir en una cárcel, teniendo todas las comodidades posibles. Definitivamente un hotel, que no puedes perderte. Número 3. Hotel de Arena Este curioso hotel, se encuentra en el condado de Dorset, en Inglaterra. Específicamente en la playa de Weymouth. El responsable de tan extravagante edificación, fue el escultor de arena británico, Mark Anderson. Y si, sin darle muchas vueltas al asunto, es un hotel construido enteramente de arena. Un equipo de 4 escultores, trabajó durante una semana, 14 horas al día, para levantarlo. Y para ello se utilizaron cerca de 1000 toneladas de arena. Y repito, en este hotel todo, y digo absolutamente todo, está construido de arena. Esto mismo puede resultar cómodo o incómodo, dependiendo de tu punto de vista. Por ejemplo, debido al material utilizado en la construcción, la edificación no cuenta con un techo. De igual forma, debido a la falta de cañerías, tampoco tiene baños. Las camas están hechas de arena pura, por lo que al dormir, ten por seguro que la arena se meterá por la ropa. Pero eso sí, cuando te levantes por las mañanas, podrás sentir de primera mano, la suave brisa marina en tu piel. Número 2. Cocopelis Cape. Este hotel es considerado uno de los más extraordinarios del mundo, ya que se encuentra en nada más y nada menos, que una caverna. La cueva en la que está edificado el hotel fue excavada en 1981, en el estado de Nuevo México de los Estados Unidos. Se encuentra a 21 metros hacia adentro de la superficie de un acantilado vertical, que, entre otras ventajas, ofrece una vista bastante llamativa y hermosa. Cuenta con una cama en el dormitorio con un futón en la sala principal, una ducha de cascada con un estilo de ruinas, pared de piedra natural, fijado con vigas de madera, y una acogedora bañera de hidromasaje en el baño. A pesar de tener un estilo rústico, el hotel cuenta con comodidades de primer nivel, para el disfrute del inquilino. Y, según el testimonio de un visitante, incluso podrá ver de cerca ardillas y colibrís en la caverna. Sin duda, una experiencia que no podrás olvidar. Número 1. Hotel de hielo. Esta genial obra arquitectónica se encuentra ubicada en la provincia de Quebec, en Canadá. Y, como su nombre ya nos lo indica, es un hotel construido enteramente de hielo. Esta peculiar edificación tuvo sus inicios allá por el año de 2001, y desde esa época se ha venido construyendo cada año para atraer a nuevos visitantes. El hotel abre sus puertas en enero, y se encuentra operativo hasta el mes de marzo, cuando finalmente empieza la primavera, momento en el cual el hotel cierra sus puertas. Con sus 44 habitaciones y suites, un enorme y genial bar, un spa, un sauna, y una capilla donde se pueden celebrar bodas, la experiencia que vivirás al hospedarte aquí será de otro mundo. Y no te preocupes por la temperatura, ya que a pesar de mantenerse entre los menos 3 y menos 5 grados centígrados, se te proporcionarán ropas especiales contra el frío, además de que las camas están equipadas con bolsas para dormir árticas, que te mantendrán caliente y cómodo. A todo esto, súmale que al hospedarte aquí, podrás realizar actividades relacionadas con los deportes de invierno, como esquiar, patinar, pasear en trineo, en motos de nieve, elaborar esculturas de hielo, etc. Quiero mandar un enorme saludo a FJPastorYouTube, ya que él fue el primero en adivinar la respuesta correcta de la pregunta de mi video anterior. Espero que hayas disfrutado del video. Cuéntame, ¿Cuál te pareció el hotel más extravagante y genial de la lista? Espero tu respuesta abajo en los comentarios. Por favor no olvides dejar tu like, ya que con eso me ayudas muchísimo para seguir haciendo videos. Yo fui Neon Bryson, y nos estaremos viendo muy pronto. Chao. Chao.